La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana Lidon, el Proyecto Prevención de Residuos Plásticos en los Mares de Centroamérica y el Caribe, Caribe Circular y Nueva Vida para los Residuos Nubi, presentaron los detalles de la campaña Poncha el Plástico, iniciativa que se estará desarrollando durante el Campeonato de Béisbol Invernal 2022-2023 con el objetivo de educar y sensibilizar a la fanaticada y al público en general sobre la prevención y reciclaje de los residuos plásticos en procura de evitar que lleguen a las playas y costas de la República Dominicana. El encuentro, celebrado este lunes en el séptimo cielo del Estadio Quisqueya Juan Marichal, fue encabezado por el presidente de Lidon, Vitellio Mejía Ortiz, María Luisa Benítez de la Unión Europea, Mario Pujols, presidente de Nueva Vida para los Residuos Nubi, y Peter Sommer del Proyecto Caribe Circular. La campaña Poncha el Plástico contempla una serie de actividades y dinámicas con la fanaticada para captar las botellas de plásticos que se generan durante los partidos de béisbol. Estos desechos, luego de ser correctamente recolectados, podrán ser utilizados en la materia prima de segunda mano para el diseño de nuevos productos y de esta forma impulsar a un modelo de economía circular en toda la República Dominicana.